Estamos viviendo en el Pucará 2013, una de las experiencias más interesantes que ha habido en comunicación, por lo menos en lo que va del año. Hemos logrado reunir a más de 500 personas, productores audiovisuales, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, hay más de 42 eventos, entre conferencias, mesas de debate y comisiones de trabajo, y de todo eso aspiramos a lograr los 21 puntos nuevos que ya no solo nos remiten a una ley de medios, sino que dejen la base para tratar una ley nacional de comunicación que incluye a la ley de medios. El Pucará surge como una inquietud a partir de la necesidad de poder llevar la ley de medios audiovisuales a la comprensión y el entendimiento de la ciudadanía en su conjunto. Y pensamos que es fundamental para esta tarea tratar de vincular el pensamiento científico-técnico que aporta a la universidad, con las expectativas que tienen los distintos sectores de la sociedad civil. En esa idea vinculamos cuadros universitarios con sectores de la comunidad civil bajo el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, y así surgió el Pucará. Un término que tiene mucho que ver con nuestros orígenes, con lo que significa una tala, ya sobre la cual uno puede visualizar el panorama y el contexto. Esto implica tratar de articular nuestros esfuerzos con los esfuerzos de otras universidades, de tal manera que podamos llegar a la sociedad en su conjunto, que es justamente una de las grandes cuestiones que permitirá que la opinión pública comprenda y entienda que la ley de medios esté en beneficio de sus intereses. No es solamente una cuestión meramente técnica, es una cuestión que tiene que ver con el cambio de paradigma cultural, y un cambio de paradigma cultural tiene que ser tomado por la sociedad en su conjunto. Estos debates que se van a realizar en Pucará van a permitir visualizar en lo concreto cómo podemos llevar a la ley de medios a que sea una realidad. Creo que este encuentro viene a reforzar, o bien podría ser una extensión de lo que se está discutiendo hoy en Ciudad de Buenos Aires, en las audiencias frente a la Corte Suprema de Justicia. Creo que este proyecto simboliza, más allá de los resultados respecto de los cuatro artículos en la Corte Suprema, simboliza el avance y la evolución de la democracia del país. Me parece que la ciudadanía toda, a través de las distintas audiencias de debates, ha dicho, bueno, estamos en condiciones en la Argentina de discutir, y hay un gobierno que está permitiendo esa apertura. Estamos en ese momento en el que se materializa esto de lo cual se habló y que la Argentina todavía no podía demostrar o no podía dar cuenta de qué se trataba realmente. No más ni menos que se está demostrando que el soberano toma este proyecto y, ¿para qué? Para devolverle la diversidad que la misma sociedad tiene, y que lo que está devolviendo ese espejo del que somos todos partes, que es esta Argentina diversa, ¿no? Que somos homogéneos en nuestra diversidad y que también está trasvasando las fronteras y que también, quizás, un producto cultural de comunicación local seguramente va a tener parentescos o similitudes con un producto de una institución comunicacional de Bolivia. Me parece muy importante el protagonismo de la sociedad argentina en diferentes sectores organizados, porque una democratización de la comunicación es de tal manera determinante para el poder de construir otra sociedad que se ve la resistencia y el sabotaje que hacen los magnatas de la comunicación para impedir eso. Y es una ley para toda América Latina. ¿Por qué? Porque no solo va a permitir que el alma, el fondo del alma del pueblo, del territorio, de la historia, de la cultura argentina sea conocida y apropiada por toda la sociedad argentina, pero también va a establecer puentes de diálogo con América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!